Hoy 15 de mayo un saludo muy especial, con cariño y admiración a los maestros, las maestras y los directivos docentes que día por día aportan a la educación y que han sido fundamentales en este proceso de transformación educativa y así lo entendimos en la administración del presidente Iván Duque. Y han sido ya casi dos años de trabajo para lograr resultados concretos en la bonificación docente, el cierre de brechas salariales, la evaluación docente y sobre todo el reconocimiento a este proceso de formación, de dignificación que pasa por formación inicial, por formación continuada, posgradual y reconocer todo el apoyo en didácticas, transformaciones e innovaciones que en lo rural y en lo urbano día a día ocurren en Colombia. Y cómo no mandar justamente hoy 15 de mayo, en medio de la situación que afronta el país, un reconocimiento aún más especial. Cada vez que le contamos a los colombianos cómo avanza la educación en casa, como una forma no solamente de proteger a los niños, niñas y jóvenes, sino a sus familias y a los maestros, encontramos una historia y una historia en la cual es la iniciativa de los maestros, la creatividad, no importando los obstáculos, no importando dónde estén localizados nuestros niños, que han permitido que con una buena guía, materiales, apoyados por radio, por televisión, por medios virtuales, estemos allí, acompañando el día a día de los niños, las emociones, cómo han cambiado las dinámicas de la familia y allí han estado los maestros colombianos. Por eso un agradecimiento infinito y será hoy un día también de anuncios, donde con el señor presidente Iván Duque compartiremos los recursos, los procesos, los apoyos, en esta formación continuada, en esta dignificación y reconocimiento que es tan importante para el país. Un buen maestro a todos seguramente nos inspiró, nos marcó, las historias que nos compartió nos permitieron llegar a ser lo que hoy somos y así lo podría decir cualquier colombiano al cual le preguntáramos cuál es el papel del maestro, cómo le impactó su vida. Ese gracias al maestro es gracias de todo el país, de todos los ciudadanos y esas historias que quisiéramos transmitir día por día desde las distintas regiones de Colombia nos dejan ver este papel diferenciador, porque los maestros no solo tocan la vida de los estudiantes, también la de sus familias e impactan positivamente en un país que desde la resiliencia, desde la solidaridad como valores de base, sigue adelante en medio de esta pandemia, pero además aprovechando esta realidad como una oportunidad de transformación y de fortalecimiento de nuestra sociedad y de nuestro sistema educativo. A todos los maestros y maestras, directivos, docentes en el país, gracias, felicitaciones en su día y un gran reconocimiento desde el Ministerio de Educación Nacional.